Hablemos de pedagogía electoral, el próximo 13 de marzo se realizará a nivel nacional la elección del Congreso de la República, organismo que está conformado por Senado y Cámara. También será opcional votar para la designación de un candidato de las tres consultas interpartidistas para su participación en las elecciones presidenciales. La cédula digital y la tradicional serán los únicos documentos válidos para ejercer el derecho al voto. No puede votar con el pasaporte, puede votar con la licencia de conducción, no puede votar con la licencia de conducción. Debe quedar claro, exclusivamente, únicamente se vota con la cédula tradicional, repito, la cédula amarilla, esa que siempre hemos cargado, y recientemente la cédula digital, contraseñas ni ningún otro documento es válido. En su mesa de votación solo le entregarán dos tarjetones, uno para Cámara y otro para Senado. Quien desee votar también por estas consultas deberá pedir el tarjetón, es digamos que el encargado de la mesa no le va a entregar a usted el tarjetón, debe pedirlo específicamente, él solamente le entregará Senado y Cámara. Para que su voto sea válido debe marcarlo correctamente. Si su voto va a ser por un candidato específico, eso implica lista abierta, y ahí debe marcar el logo del partido y el número del candidato. El segundo tipo de voto se llama lista cerrada, que implica solamente marcar el logo del partido por el cual uno quiere dar la votación. Según el censo electoral de la registraduría, en Antioquia hay más de 5 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en las elecciones del 13 de marzo.